Bueno, vamos a iniciar la semana. Primero agradecerle a todos los mexicanos, mujeres y hombres que se preocuparon por mi enfermedad. Por mi contagio de COVID, afortunadamente salí adelante. Aquí estamos para continuar luchando. Agradecer también a muchos amigos del extranjero y a todo el pueblo de México, mujeres y hombres, que expresaron su deseo de que se recuperara y de que saliera adelante. Agradecerles sus bendiciones, sus rezos, sus buenas vibras, sus buenos deseos a todos. Y como decía José Martí, amor con amor se paga. Estamos de nuevo de pie y en lucha. Vamos a continuar con la transformación, con el proceso que se inició de transformación, que es fundamental para México el que podamos acabar con la corrupción para que de esta manera se moralice nuestro país y podamos vivir con bienestar y con felicidad. Entonces vamos a iniciar la semana, como siempre, el procurador del consumidor, Ricardo Sheffield, va a informarnos sobre quién es quién en los precios de los energéticos, como lo hacemos todos los lunes, y luego vamos a transmitir los videos de las obras que se están llevando a cabo, que están avanzando bien y además están creando muchos empleos estas obras. Ahora que se requieren los empleos, que se requiere reactivar la economía, estos programas han ayudado también a la reactivación de la economía nacional. Entonces vamos con Ricardo.